hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar hoy quiero compartir rápidamente la decoración de otoño de aquí de la sala con algunos día y guays bien rapiditos para que tú también tengas en cuenta te inspires así es de que si te gusta este vídeo regálame un like recuerda visitarme también en el otro canal sandy y fercio blogs vamos a comenzar bueno amigos ya tengo todo listo limpio para hacer la transición de verano a otoño yo les dejo de todas maneras aquí arriba los vídeos de verano porque yo sé que en chile y en argentina empieza ahora mismo la estación de verano entonces vamos a comenzar aquí en la parte de arriba de la chimenea y para eso tengo este farolito en color negro le voy a poner unas ramitas de eucalipto y le hice un moñito con una cinta ahí de color naranja para que le dé vida la voy a poner en una parte de las esquinas este farolito no tiene como vidrio ni nada de eso lo usé en años pasados en el patio y el año pasado en frente de la casa aunque los farolitos se usan para verano creo que le da un toque así muy cálido y por último le pongo una velita en color naranja esta va a ir en una esquina de la chimenea y ahora les quiero enseñar también algo que pueden hacer y voy a usar una cúpula de cristal o capote le dicen algunos también popurrí con cosas naturales unas calabacitas vamos a necesitar un vaso para poner la cúpula al revés y así puede la rellenar yo le voy a poner lucecitas de estas el y de alambre le puse un poquito de luz luego le voy a poner estas calabacitas pequeñitas que estas tienen un clip en la parte de atrás y se los voy a remover son en color beige naranja y verde lo fui haciendo así como por capas le ponía la luz luego las calabacitas el popurrí también algunos pinitos de piña esto tiene olores muy rico lo usaba anteriormente pero quiero usarlo ahí metidito se va a ver súper lindo creo que los toques naturales aportan una dosis justa de otoño y aparte que esto es muy económico esta tiene una base y este la pinté de color negro para poderla voltear pero no te limites si no tienes una cúpula tú lo puedes hacer en un jarrón también se te verá muy muy bonito y esto es un toque muy elegante ese va a ir ahí a un ladito del farolito pero voy a poner las lucecitas que me queden fácil para prender y apagar para que no se vean voy a ponerle allí mismo una calabaza en terciopelo en color naranja también o terracota por acá abajo vamos a prender la chimenea esta es una chimenea eléctrica es de verdad pero solamente le prendí la parte donde se ve la imagen voy a poner una canastita y allí adentro voy a poner un cojín que no se va a ver en realidad para poner unas cobijitas que le den ese toque cálido aquí a la sala una cobijita en color un amarillito mostaza esta yo también la había usado el año pasado y también esta otra también la usé pero en otra para otra decoración de todas maneras quería darle ese toque también como oscuro como negro y un cojincito en la parte de arriba también para darle vida y acento le puse una plantita ahí a un lado creo que se ve un rinconcito súper bello y precioso sin gastar tanto dinero baby ahora aquí para la sala voy a usar esta funda de cojín de pompones de terciopelo la medida de éste son 24 pulgadas por 24 como aproximadamente 60 centímetros me parecen tan preciosas yo las usé también el año pasado pero ahora quiero darle un toque oscuro y voy a poner otras de terciopelo más pequeñas en color negro igualmente al otro lado creo que decorando con las mismas cosas pero añadiendo otro color le da un toque diferente aquí para el centro de la mesa de la sala voy a poner esta bandeja pero ustedes me han preguntado mucho que si pueden poner bandejas cuadradas o rectangulares en mesas redondas y mi respuesta ha sido que si pueden usarlo o viceversa bandejas redondas en mesas cuadradas entonces voy a poner estas florecitas que es como un bouquet porque son diferentes flores hay girasoles hay algunos de algodón otros que tienen unas calabacitas colores naranja muy bonito y por último voy a poner una calabaza grande que tiene la terminación en mármol como esta mesita en realidad son dos mesas entonces en la parte de abajo voy a poner unos libros uno en blanco y otro con negro para poner este jarrón este jarrón lo habíamos decorado para verano y era un jarrón transparente pero lo pinté con esa pintura en color naranja le añadí un poquito de bicarbonato para que quedara la terminación así rústica y opaca enseguida rápidamente voy a derretir esta cera pueden usar parafina cualquier tipo de cera yo la estoy derritiendo porque quiero usar un envase súper lindo esta idea yo ya se las he compartido este envase que es en forma de calabaza entonces lo que hice fue derretirla quitarle la mechita y le puse unos palitos de bambú para que la mechita no se fuera a caer en la parte de adentro y ahora sí como ya estaba derretido la cera entonces se la puse ahí necesité dos de estos para poderlo llenar de todas maneras le puse la otra mechita porque el envase es bastante grande es como muy ancho entonces así para que se viera y se derritiera mejor ahora sí le puse de dos tipos de aceititos esenciales de eucalipto y uno de manzana con especias puse más de 40 gotas de cada uno para que oliera rico ahora sí entonces es sólo cortarle el exceso de las mechitas y listo quise hacer esto porque yo tenía este envase que ya lo había usado el año pasado y antepasado pero como florero le había puesto una espumita floral y varias flores ahora lo quería como velita para ponerlo ahí encima de los libros y vea cómo se ve de lindo y elegante así que ahí les dejo esa idea que pueden reusar cualquier otro envase que ustedes quieran que lo vean bonito para que puedan poner sus velitas de olor bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo el vídeo como vieron yo decoré con cositas del año pasado lo reto para que ustedes vayan a ver el vídeo del año pasado pero quedó diferente porque le añadí el negro y otras cositas más pero son cosas que yo ya he usado aquí en el canal así es de que bendiciones a todos espero que te hayas podido inspirar tú también acuérdense de suscribirse en de regalarme un like y hacerme en el comentario besos a todos y nos vemos en un siguiente vídeo chao chau